Si tu mirada está, si me sale la tienda, si no quiero estar contigo Si no te muevas conmigo, yo no quiero estar contigo, porque tú eres el camino Y yo solo quiero estar con la tienda, si no te pierdas, si no te pierdas Si no te pierdas, si no te pierdas, si no te pierdas